¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo de Pashma. Espero se encuentren muy bien. Voy a hacer un aviso que me tiene un poco desanimado. Me han estado borrando todos los videos en TikTok. Obviamente nosotros vendemos cigarros cervales. A lo mejor, obviamente decimos que no son saludables. Sus advertencias vienen acá. Lo que decimos es que no tienen tabaco, por lo tanto no tienen nicotina y no te haces adicto al producto. Nuestra meta, nuestra visión es hacer conciencia y reducir las muertes por tabaco que hay. De verdad, hay demasiadas muertes por tabaco. Y no sé si igual me borré en este video. Espero que no. Pero es un llamado para... Si pueden seguirme en la página Pashma Oficial en Instagram. Se los agradeceré mucho. Ahí es la única plataforma en la que no me baja los videos. Realmente no sé por qué. Es muy chistoso. Es curioso saber que... Que las élites controlen todo, absolutamente todo. Estoy decepcionado de muchas cosas. Quisiera expresar muchas cosas. Pero los dejo con este video corto. Espero lo vean. Por favor, compártanlo. Porque hay muchas cosas que nos están haciendo callar. Que nosotros tratamos como emprendedores de hacer el bien. De verdad, las empresas de tabaco no saben cuánto facturan todos los días millones de dólares. Y nosotros como emprendedores estamos saliendo al mercado y nos censuran. Da coraje, da coraje amigos. Pero pues aquí vamos a seguir. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir adelante. Y espero apoyen este video y este proyecto. Que se vienen muchas cosas este año. Ya lo verán poco a poco. Quiero darles algo a ustedes. Vamos a rifar unos cigarros. Se los vamos a regalar. Síganos en Instagram. Y si este video llega a los 5 mil likes. Vamos a rifar dos cajetillas y un cenicero para un seguidor de ustedes. Yo sé que muchas veces dices. No me lo voy a ganar. Pero, ¿quién te quita la oportunidad? Dale por favor me gusta. Compártelo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Bye. Buena vibra.